Ha causado mucha preocupación la aparición de campañas de difamación y desprestigio contra mujeres opositoras en Nicaragua, denuncian organizaciones feministas. Las feministas y en particular Azaria Solís, Sofía Montenegro y las integrantes del Movimiento Autónomo de Mujeres hemos mantenido una posición clara con relación a la participación de la Conferencia Episcopal y la Iglesia Católica en la solución de los problemas de nuestro país. Y hemos mantenido una comunicación respetuosa, ¿verdad? Porque en primer lugar las feministas respetamos la libertad religiosa y la libertad de creencias. Lo que se busca es generar una confrontación y un señalamiento hacia las feministas que es totalmente infundado. Por otro lado, rechazan los ataques terroristas contra la Iglesia Católica y demandan una verdadera investigación. Definitivamente que se debe investigar, pero tiene que investigarse por gente que no esté en complicidad con los doctores. Es decir, la policía sancionada no tiene nada que hacer en este tipo de investigación. Este tipo de investigación deberían hacer órganos autónomos, independientes y profesionales. O que dependan de la venia de las autoridades del desgobierno. Marcos Medina, Noticias 12.